Buenas tardes, agradecemos la presencia de los medios de comunicación a este mensaje que en materia de seguridad pública emitirá el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora acompañado de los señores gobernadores del Estado de Nuevo León, Maestro Rodrigo Medina de la Cruz y del Estado de Tamaulipas, Ingeniero Eugenio Hernández Flores así como los secretarios de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván de Marina Almirante Mariano Francisco Sainez Mendoza de Seguridad Pública Ingeniero Genaro García Luna, Procurador General de la República, Lic. Arturo Chávez Chávez y el vocero en materia de seguridad, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Dr. Alejandro Poiré Romero A continuación, hace el uso de la palabra el Dr. Alejandro Poiré Romero Secretario Técnico del Consejo de Seguridad y vocero de seguridad Muy buenas tardes, señores y señores representantes de los medios de comunicación Antes de dar inicio al mensaje por el que los hemos convocado este día debo señalarles que el presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y todo su gobierno expresan sus más sentidas condolencias a los familiares de los cinco efectivos de la Fuerza Aérea que perdieron la vida en el lamentable accidente que provocó el desplome del avión Antonov matrícula 3101 del Escuadrón Aéreo 301 esta tarde en la ciudad de Monterrey Se ha restablecido ya el servicio en dicho aeropuerto y en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional ampliará la información a la opinión pública respecto a este lamentable accidente El gobierno federal en este evento anuncia el fortalecimiento de la Operación Coordinada Noreste Por acuerdo del Gabinete de Seguridad y atendiendo las peticiones de los gobiernos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas en dichas entidades federativas se aumenta significativamente el despliegue y se reubica la fuerza disponible por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional la Marina Armada de México y de la Policía Federal Esta operación coordinada noreste alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad tiene como principales objetivos reforzar la presencia de la autoridad continuar con el debilitamiento de las organizaciones criminales e impedir su reagrupamiento a fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos de la región Con estas acciones el gobierno federal cumple la función de proveer seguridad en tanto las autoridades locales siguen avanzando en sus propias corporaciones en el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad y de justicia El noreste de México agrupa diversas plazas estratégicas para el crimen organizado El valor operativo para la actividad criminal de esta zona deriva de los más de 900 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y 420 kilómetros de costa oceánica del estado de Tamaulipas Estos son factores geográficos que han hecho de la zona una ruta codiciada desde hace muchos años por las organizaciones criminales para el tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos y también para la recepción de recursos financieros ilícitos y armamento hacia territorio mexicano Ello ha hecho de esta región el escenario de una cruenta disputa entre los grupos criminales del Golfo del Pacífico y de Los Zetas por el control de rutas y mercados criminales en la zona Estas punas inclusive los han llevado a romper alianzas históricas como es el caso de la escisión entre el grupo delictivo del Golfo y de Los Zetas que se dio a finales del año pasado y que ha significado el incremento de la violencia de manera significativa en esa región Ante esa violencia asociada al conflicto entre organizaciones criminales y la amenaza de esta violencia a las poblaciones ubicadas en esta región las fuerzas federales han mantenido una presencia en esta zona logrando ya golpes contundentes a las organizaciones criminales que operan en dicha región Entre estos ejemplos se encuentra a principios de noviembre elementos de la Marina Armada de México abatieron en Matamoros, Tamaulipas a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén alias Tony Tormenta, presunto líder del cártel del Golfo En octubre pasado militares capturaron en Monterrey, Nuevo León a Óscar Manuel Bernal Soriano alias La Araña o el Spider, jefe de plaza del grupo delictivo de Los Zetas En agosto pasado, marinos arrestaron a ocho miembros de la organización delictiva de Los Zetas responsables del homicidio de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas En junio del 2009, elementos del ejército mexicano arrestaron en Matamoros a Mario Alberto Cárdenas Medina, el Betillo, sobrino de Ocel Cárdenas Guillén y responsable del tráfico de cocaína de Michoacán a los Estados Unidos para el cártel del Golfo En noviembre del 2008, la Policía Federal capturó en Reynosa, Tamaulipas a Jaime González Durán, alias El Homer, fundador y uno de los líderes del grupo delictivo de Los Zetas En abril del mismo año, militares capturaron a Rogelio Díaz Cuellar, el Rojo y Rogelio Díaz Contreras, el Roger ambos lugartenientes del grupo criminal del Golfo responsables de ataques contra periodistas en Tamaulipas El debilitamiento sistemático de estos grupos delictivos en la región del noreste repercute naturalmente debilitando sus capacidades operativas y financieras en el resto de las localidades de esta región donde mantienen todavía su presencia De esta manera, el gobierno federal acota la operación de estas organizaciones criminales limitando significativamente su capacidad para hacer daño a los mexicanos y a sus familias Como parte del compromiso inquebrantable de la administración del presidente Calderón de trabajar con firmeza por la seguridad de los mexicanos se refuerzan las acciones hasta ahora emprendidas en el noreste de México y al día de hoy continuamos debilitando a las organizaciones criminales que operan en esta región El siguiente paso es impedir el regrupamiento de estos grupos delictivos que tanto dañan a la sociedad y garantizar de manera más eficaz y más oportuna la tranquilidad en toda la zona Muchas gracias A continuación hace uso de la palabra el maestro Rodrigo Medina de la Cruz gobernador del estado de Nuevo León Muy buenas tardes a todos a los representantes de los medios de comunicación saludo con aprecio y respeto a los integrantes del gabinete de seguridad al presidente Felipe Calderón del gobierno de la república mi compañero gobernador de Tamaulipas el día de hoy se hace un anuncio importante para el noreste del país se anuncia el reforzamiento de los efectivos tanto de la Marina Armada de México del Ejército Mexicano de la Policía Federal de todo el Gabinete de Seguridad Nacional y debo decirles que en Nuevo León estamos comprometidos a seguir trabajando hombro con hombro con esta estrategia lo hemos venido haciendo hemos tenido avances muy importantes hemos logrado una coordinación muy estrecha y en muchos de los casos integrar los esfuerzos para poder hacerle frente al crimen organizado para combatir el delito porque esa es la voluntad inquebrantable de mi gobierno y por supuesto como aquí ha quedado manifiesto del presidente de la república vamos a colaborar en este operativo y vamos a seguir colaborando también en las tareas conjuntas que llevamos a cabo tanto para combatir el delito del fuero común como para entrar en este esquema de operativo conjunto de combate al crimen organizado es muy importante señalar algunos puntos la cooperación de la población en cuanto a su denuncia la información que nos dé la autoridad oportuna es muy importante lo subrayo para tener mayor efectividad el poder colaborar a través de los diferentes medios de comunicación para anunciar también las medidas de precaución la estrategia que se llevará a cabo y sobre todo mantener informada la población de este operativo que se anuncia el día de hoy así es que el compromiso del gobierno del estado de Nuevo León es seguir, seguir trabajando de manera conjunta reforzar esto implica que aceleremos el paso que fortalezcamos las instituciones que sigamos en el camino para escalar las capacidades de las autoridades tanto estatales como municipales y sobre todo pues hacer un frente común ser parte de la solución todos que es muy importante y como lo hemos dicho esta es una guerra que nos compete a todos este es un esfuerzo en el que todos tenemos que participar en Nuevo León lo estamos haciendo y vamos a continuar por esa ruta por otro lado y finalmente decirles que es muy importante y lo estamos haciendo también en Nuevo León en el ámbito local complementar esta estrategia con un trabajo social que es fundamental de creación de oportunidades para los jóvenes de empleo, de capacitación, de educación que consideramos el complemento necesario y fundamental para que a través de la fuerza a través de la presencia de la autoridad de las diferentes dependencias pero también complementando con un esfuerzo de carácter social conjunto podamos cerrar el círculo y darle también viabilidad institucional económica, educativa, deportiva, cultural a la gente del noreste del país es el compromiso del Estado de Nuevo León yo agradezco este apoyo este reforzamiento que hace el gobierno federal nuestro reconocimiento al presidente de la república nuestro reconocimiento a los señores secretarios miembros del gabinete de seguridad nacional y el compromiso del gobierno de Nuevo León de seguir trabajando hombro con hombro en esta estrategia muchas gracias a todos A continuación hace uso de la palabra el ingeniero Eugenio Hernández Flores gobernador del Estado de Tamaulipas Buenas tardes saludo a los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal de nuestro país señor secretario de gobernación señor secretario de defensa nacional señor secretario de marina señor secretario de seguridad pública señor procurado general de la república al vocero de este grupo a mi colega gobernador del Estado de Nuevo León quiero comentarles como ya se ha platicado algo aquí que el Estado de Tamaulipas por su ubicación geográfica por su frontera con Estados Unidos por el número de cruces internacionales por los puertos marítimos que tenemos en nuestro territorio es un territorio estratégico para la delincuencia organizada por eso desde hace muchos años desde hace muchas décadas el Estado de Tamaulipas ha sido un Estado estratégico para los grupos de delincuentes desde la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos se iniciaron la formación de estos grupos delincuenciales que han operado en nuestro Estado y en ese sentido siempre hemos sufrido la presencia de estas organizaciones sin embargo a últimas fechas ha sido más complicado la situación ya que como todos sabemos ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre grupos organizados delincuentes que toman las calles las carreteras las zonas rurales de nuestro Estado de la región como campo de batalla y eso ha afectado mucho a la dinámica de nuestro Estado por eso nos da mucho gusto que se vaya a reforzar con este operativo noreste la presencia de las fuerzas federales en Tamaulipas apreciamos muchísimo de verdad la voluntad política del presidente Felipe Calderón Hinojosa de hacer un combate frontal a todo tipo de delincuencia y en este caso a la delincuencia organizada en ese sentido valoramos muchísimo también el trabajo que se ha desarrollado hasta este momento que ha habido avances muy importantes que tenemos que valorar como los mencionamos aquí por el señor Pouret avances importantes que nos deben de alentar a seguir adelante por eso damos la más mejores de las bienvenidas a este operativo de reforzamiento en el noreste del país en específico en el estado de Tamaulipas porque sabemos de los avances y sabemos que con una mayor presencia habrá mejores resultados y lo importante es seguir fortaleciendo este frente común que hemos formado con la federación con los municipios y también hacer un llamado a toda la sociedad para que denuncie como bien decía mi amigo el gobernador de Nuevo León denuncie a todo tipo de delincuencia en el sentido creo que es muy importante y muy oportuno este reforzamiento del operativo noreste valoramos muchísimo estos avances que hemos tenido estamos agradecidos con el ejército con la marina con la policía federal por todo este apoyo que han brindado a Tamaulipas en esta etapa tan difícil tan complicada y creo que es importante tener presente de que los culpables de la violencia en Tamaulipas son precisamente a la gente que hay que combatir a los delincuentes organizados ellos son los únicos culpables del clima de violencia que sufrimos en Tamaulipas y en muchas partes del país por eso me da gusto y valoramos de verdad esta postura del presidente Calderón y la determinación de su equipo de trabajo del gabinete de seguridad de ir con todo a la región noreste del país creo también que es importante como lo mencionaba el secretario Blake ayer en Veracruz tomar otro tipo de medidas preventivas para poder fortalecer una estrategia más integral por eso como gobernador de Tamaulipas nos comprometemos a seguir avanzando y seguir cumpliendo puntualmente los compromisos que hicimos en el pacto de seguridad justicia y legalidad y nos comprometemos también a seguir fortaleciendo nuestras corporaciones y a seguir coadyuvando con el gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada que bueno que también va avanzando en el consenso el apoyo para el mando único que se necesita al mando único policíaco para todo el país creo que es una iniciativa muy importante que debemos de analizar a fondo y de alguna otra manera adaptarla a las diferentes entidades del país para poder fortalecer esta lucha creo que también es de vital importancia hacer un esfuerzo adicional para sellar la frontera con Estados Unidos y que el armamento no cruce hacia nuestro país porque hemos visto que con gran esfuerzo nuestras corporaciones hacen decomisos muy importantes de armamento pero ese mismo armamento al momento de comisarlo está cruzando más por eso es importantísimo que se selle la frontera al contrabando de armas desde Estados Unidos también es importante sella la frontera del sur del país para que haya un menor número de indocumentados cruzando nuestro país los indocumentados ese es un negocio también del crimen organizado que debemos de disminuir en lo posible y eso se puede lograr pues haciendo un esfuerzo por sellar también nuestra frontera sur con Centroamérica otra cosa que hemos también insistido los estados fronterizos a través de la Conago y otras instancias es que es muy importante como medida preventiva también atender al número creciente de repatriados que son expulsados de Estados Unidos de Norteamérica este año se calcula que van a ser repatriados más de 700 mil mexicanos por nuestros clubes internacionales eso genera una gran presión social en nuestras ciudades fronterizas estas personas que regresan de Estados Unidos prácticamente gente corridos expulsados son gente que llega desmoralizada sin recursos a nuestras fronteras y que muchas veces ni avisan del país vecino cuándo ni quiénes son por eso es importante fortalecer junto con Estados Unidos este hacer una ordenada repatriación y documentar y atender a todos y cada uno de estos repatriados y darles todas las facilidades para que puedan regresar a sus lugares de origen y que no lleguen a presionar más la frontera porque ellos son presa del crimen organizado y por unos cuantos dólares pueden integrarse y ser recluidos en el crimen organizado creo que también es importante fortalecer como lo comentaba atinadamente el gobernador de Nuevo León fortalecer los programas sociales sobre todo en nuestras fronteras las fronteras son ciudades que crecen aceleradamente porque son generadoras de empleo tenemos mucha inversión en la frontera tenemos fronteras aún y con todo el clima de inseguridad son fronteras competitivas como bien lo sabe el secretario Blake también fronteras que son atractivas para el empleo y tenemos un crecimiento acelerado en cada una de las ciudades de la frontera por lo que es importante fortalecer los programas sociales para poder brindar los espacios necesarios las facilidades la recreación la cultura el deporte y sobre todo también el sentido de la mexicanidad también consideramos importante hacer una campaña muy fuerte en contra de las adicciones en todo el país para poder de esa manera disminuir la demanda de este tipo de drogas así que quiero decirles que este reforzamiento del operativo le da nuevas esperanzas a los tamolipecos hemos sufrido mucho este año de verdad y siempre hemos contado con el apoyo del gobierno federal del presidente ha sido muy consciente nos ha apoyado siempre a los tamolipecos y ahora con este operativo reforzado tenemos confianza y fe de que vamos a salir adelante así que muchas gracias al presidente y gracias a todo el gabinete de seguridad aquí presente a continuación hace uso de la palabra el licenciado José Francisco Blake Mora secretario de gobernación muy buenas tardes a mis compañeros miembros del gabinete de seguridad a los señores gobernadores a los medios de información como ustedes lo saben desde el inicio de la administración el presidente de la república ha dejado en claro que la coordinación institucional y la suma de voluntades entre los tres órdenes de gobierno es una premisa indispensable en la consecución de un México más seguro el presidente Calderón ha insistido en la instrumentación de la estrategia nacional de seguridad como una política de estado la operación coordinada noreste es una oportunidad para que los esfuerzos conjuntos entre las autoridades federales y locales se profundicen y perduren en el tiempo en beneficio del fortalecimiento institucional y de la seguridad de las familias asentadas en esta región del país la zona noroeste del país es una región que cuenta con autoridades actuantes quienes han mostrado una gran voluntad para luchar contra el crimen organizado y hoy manifiestan su disposición para seguir avanzando en contra de los desafíos que plantea la delincuencia la solicitud de los gobiernos de los estados como fue en esta ocasión y la determinación del gabinete de seguridad el gobierno federal dispondrá de todos los recursos a su alcance para apoyar a las autoridades estatales y municipales en el cumplimiento de su primera y más importante responsabilidad que es el hacer cumplir la ley y la seguridad el gobierno federal reforzará como aquí se ha dicho con miles de efectivos de las distintas fuerzas federales las operaciones en el noroeste de México con el fin de continuar desarticulando de manera contundente a las organizaciones criminales no sólo en la captura de sus cabecillas en las organizaciones del crimen sino con el desmantelamiento de sus redes logísticas operativas y financieras así mismo el gobierno federal valora el compromiso de los gobiernos locales para reforzar y reconstruir sus instituciones de seguridad y de justicia aquí lo han expresado los señores gobernadores el robo la extorsión el secuestro son delitos que laceran y que lastiman a una sociedad por esa razón de manera conjunta tenemos que seguir esforzándonos por reforzar nuestras instituciones y combatir también este tipo de crimen que afecta a una sociedad el estado no puede ni debe renunciar a su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de las personas hacer esto equivaldría abrir la puerta a los criminales y dejar a las personas y a sus familias en estado de indefensión es por ello que el despliegue de las fuerzas federales se deberá dar ahí precisamente ahí en donde hay la presencia del crimen quiero dejar en claro y de manera contundente que el crimen organizado es el causante y el responsable único de la violencia que vive el país son ellos los criminales los responsables directos indirectos de los miles de muertes de personas enroladas en el crimen de la muerte de víctimas inocentes y de la caída en el cumplimiento de su deber de cientos de policías y miembros de las fuerzas armadas ante ello el estado y el gobierno federal en particular han respondido con toda contundencia para recuperar los espacios públicos y volver la tranquilidad y la paz en las ciudades afectadas por el crimen organizado y aquí debo subrayar que en ningún momento se bajará la guardia ni se le dará tregua al crimen toda propuesta que se haga para mejorar la estrategia anticrimen es bienvenida el gobierno federal ha estado y estará siempre abierto a escuchar a la sociedad como aquí lo hemos comentado como lo hemos hecho en los diálogos y a sus representantes para fortalecer la estrategia en cualquier ámbito o renglón de la misma como la política social para la prevención el mejoramiento y la evaluación del desempeño de los cuerpos policíacos con la participación ciudadana la cooperación entre los distintos poderes y los tres órdenes de gobierno y la mayor cooperación internacional en esta lucha ya lo ha comentado el gobernador también de Tamaulipas es fundamental la cooperación internacional para poder mitigar el envío de armas que a veces se hacen de manera ilegal y que con ellas matan a muchos ciudadanos y autoridades que combaten el crimen todo ello está abierto y de manera transparente a la discusión en los distintos espacios públicos y a través de los mecanismos institucionales como parte de la construcción junto con los ciudadanos y de una política de estado en materia de seguridad este es el camino que debemos seguir la ruta del fortalecimiento institucional de la mayor participación ciudadana de la ampliación de causas de la legalidad en el país de la construcción de mejores oportunidades para jóvenes y para niños limpiar a México de la delincuencia acabar con la ambición del poder y el dinero de los delincuentes y los criminales ha llevado tiempo y seguramente llevará más pero el propósito de esta lucha contra el crimen organizado y el objetivo primordial de la estrategia nacional integral que llevamos a cabo es alcanzar la paz el orden y la tranquilidad en cada comunidad y en cada espacio donde el crimen pretende imponer formas de violencia que deben ser siempre superadas por el estado mexicano por eso hoy por hoy lo que más preocupa al gobierno federal y estoy seguro que también a los gobiernos locales es la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos esta lucha contra el crimen es ya una lucha del estado mexicano por un México más próspero y más justo muchas gracias muchas gracias agradecemos la presencia